Música Como se va el tiempo mismo, si, y a veces sin darse cuenta uno Ya 24 años llevamos en este país Si, que ya se va, ahorita ya se termina el 2024 Grande Diosito que lo has permitido, que tengo tanto tiempo aquí Si Ese es el contento Si Esta el sol amarillo es un poco raro Ajá Madón guay Madón le jodió 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 Madón guay Madón guay Madón guay ¿Vieron como se ve todo oscuro ahí? Sí. Sí, pero es por la sombra esa, pero ya cuando yo subo el video, se ve todo normal. Mija, te había pedido el favor que me abriera. ¡Ay! Es que vas a ver ahora. Ya. Ahí está, yo puedo mirar para atrás. Ahí está, yo puedo venir a ver las luces aquellas que vienen para allá atrás. Coño, ¿cómo hay forlida ahí? Bueno, entrando en una idea legal. Así que hoy es sábado 20 de enero, ya voy a decir 24. Mira, es sábado 20 de enero del 2024. Y hoy es sábado 20 de enero, cumple 24. No, no. Este sí, este está llenito, no tiene ni un, ni un local vacío y se mantienen activos. Mira cómo está. Es que está en un buen lugar. Y es, tiene mucha variedad. Aquí estamos entrando en el EIU. También estamos en unaường de verbo. Lingüístico mio, Schab